¡Cuidado, frente! ¡Vol! ¡Al India! Si te pongo ese corneto, lo rompo de verdad Es tan inteligente lenta que no puedo descansar Corneta para bajar, corneta para comer Corneta para levantar, corneta para no ser que Corneta para saludar, corneta para no ser que Corneta para marchar, aquel loco compre Te pongo ese corneto, te pongo ese corneto Te pongo ese corneto, lo rompo de verdad Y ahora tienes que aprender Ay, aprende, y aprende, y ahora tienes que aprender Te pediste a todo, ahora tienes que aprender Ay, a la mano, a coser, y ahora tienes que aprender Te pediste a todo, ahora tienes que aprender Te pediste a todo, ahora tienes que awaken ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!